Hola amigos de youtube, hoy les traigo otro video para el canal de este jugando Crash Royale Por ahorita me cambie de clan porque mi otro equipo que estaba me saco del clan Así que me uní a otro porque allá si puedo estar allá jugando y eso no me expulsa ni todo eso No Quiero donar Toma Cofre Y por ahorita creo que quiero grabar en vivo pero no se puede, no se porque no se puede No se porque puedo no grabar en vivo, no se porque Ya voy subiendo y subiendo Quiero subirlo pero no se puede Voy a poner hola Voy a ponerle 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 No la voy a cancelar, no voy a jugar solito. Yo subí a nivel porque apenas estoy en el 4. Igual ya arena y estoy apenas en arena 1 y ya voy a subir a la 2. No tengo balón en mi teca. Bright Dates. ¿Por qué siempre deben decir Bright Dates? ¿Por qué? Mosca Tera. Ni teca. ¡Laparte! 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 ¡Séi! ¡Laparte! ¡Laparte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gané! 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 ¡He ganado! ¡No la puedo, no la puedo! ¡No la puedo, no la puedo! ¡No porque no! ¡No! Esto más bien es para subir el mar después ¡No! 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 ¡Ah! ¡ Pero creo que es con una pesadilla mejor ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 con un poco yo soy el pro bueno amigos de youtube amigos de youtube esto fue todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo